¡A bailar! Cantando, cantando, me la paso cantando, mientras voy caminando Me llamo Carlos Sánchez y me dicen Giancarlos Me llamo Carlos Sánchez y me dicen Giancarlos Yo vine a este país y a mí me dieron el mando Donde quiera que yo voy, me dicen que tengo mando Cantando, cantando, me la paso cantando, mientras voy caminando Cantando, cantando, me la paso cantando, mientras voy caminando La gente me pregunta que cuál es mi secreto La gente me pregunta que cuál es mi secreto Con eso yo he nacido y lo llevo bien adentro Le doy gracias a Dios por darme lo que tengo ¡Campambo! ¡Cincón! ¡A bailar! Bueno, vamos a nombrarles ahora todos los lugares donde estoy cantando Y cantando Y cantar, en Catamarca Y cantar, ahí en Santiago Y cantar, en Ujú y Tierra del Fuego Y yo cantar, y cantar, la Rirro Formosa Y cantar, Santa Fe Mendoza Y cantar, San Luis Catamarca Y yo cantar, Córdoba Capital Cantando, cantando, me la paso cantando, mientras voy caminando Y Buenos Aires Cantando, cantando, me la paso cantando, mientras voy caminando En todo el país, con ella, con él A bailar Ahora vamos a complacer a todos los que vieron Escuchen bien Cantando, cantando, me la paso cantando, mientras voy caminando Cantando, cantando, me la paso cantando, mientras voy caminando Cantando Cantando, cantando, me la paso cantando, mientras voy caminando Cantando, cantando, me la paso cantando, mientras voy caminando Y al paso Cantando, 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 me la paso cantando, mientras voy caminando Cantando, 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 me la paso cantando, mientras voy caminando Cantando, 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 me la paso cantando, me la paso cantando, me la paso cantando Caso bendito